Si ya saben mirar Yo a ti te esperaré Para no avisar el negro a la cancha Que te cuelga que no te engañe Que te amanece que te amanece Y te amanece que yo te amanece Y te amanece que yo te amanece Y es que eres un cogenio Y es tu que te amanece Y es tu que te amanece Porque te amanece que yo te amanece Si quieres sentir Yo no te amanece Yo no te amanece que yo te amanece Si quieres sentir Y es tu que te amanece Que te amanece que yo te amanece Que te amanece que yo te amanece Y te amanece que yo te amanece Y no la puder o no Mi papá, mi papá Yo soy tuya, hasta ti Si ahora es el reino, atarde a mi que Recuerda que el momento en que te pude tener Y mi madre era un reino, pero no te pudo Y te pude, te pude Y te pude, te pude, te pude Y te pude, te pude, te pude Y te pude, te pude, te pude Y te pude Y te pude, te pude ¡Gracias! 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 ¡Gracias!